Luego de permanecer 13 días en cautiverio, fueron dejados en libertad los soldados Jesús Alberto Muñoz Segovia y Johnny Andrés Ospino Cantillo, oriundo de Aguachica, integrantes del batallón energético vial número 10. Los uniformados fueron secuestrados por la guerrilla del ELN en el corregimiento de Guamalito, en jurisdicción del municipio del Carmen, en norte de Santander. Los hechos sucedieron en momentos en que brindaban seguridad y fueron interceptados por hombres en camioneta que se los llevaron con rumbo desconocido. Los uniformados Muñoz Segovia y Ospino Castillo fueron entregados a una comisión humanitaria integrada por la Defensoría Regional del Pueblo, liderada en la zona por Diógenes Quintero. La Iglesia Católica, representada por el administrador apostólico de Ocaña, Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz y el sacerdote Ramón Arturo Montejo, además del personero de Teorama, Serafín Vega y el Comité Internacional de la Cruz Roja Colombiana. Según los primeros chequeos médicos, ambos soldados se encuentran bien de salud y en condiciones estables para poder reencontrarse con sus familias. La liberación se produce tres días después de que la guerrilla del ELN enviara un video como prueba de supervivencia y muestra de que los tenían en su poder. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!